Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie King Porch. Aquí vamos a hablar de la parejita de Vegas y Pig. Les voy a contar qué es lo que pasa después de que Vegas se aprovechó de Pig por primera vez. Así que bueno, diciendo esto comenzamos con el vídeo. Antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro de la serie King Porch. Y también en otro vídeo les conté cómo Pig queda encerrado y atrapado encadenado en la casa de Vegas en su cuarto. Si aún no han visto ese vídeo en la descripción, ahí les dejo el link. Así que comenzamos. Bueno, como les conté un vídeo anterior, Vegas atrapó a Pig en el armario, lo tiró sobre su cama y después se aprovechó de él. Vegas no tuvo piedad con Pig. Pig le pedía, suéltame por favor, déjame, no me hagas esto, Vegas, yo te odio a ti. Pero Vegas solamente lo escuchaba y no le hacía caso. Vegas le decía, sigue rogando por tu vida, sigue suplicándome, ya que eso le gustaba a él. Pig realmente deseaba con todo su corazón de que esto sea todo un sueño. Vegas se decía a sí mismo, tal vez no tendré a la persona a la cual ama a King, pero sí tengo a la persona a la cual King cree y confía más. Entonces Vegas no lo pensó y se aprovechó de él. Vegas sabía de que esta era la primera vez de Pig, así que se dijo, esto será genial, así que no te dejaré ir en mucho tiempo. Pig seguía suplicando, pero Vegas no le hizo caso, entonces él se desmayó. Al día siguiente, cuando despertó, quería pensar de que todo fue un sueño, una pesadilla, pero cuando abrió los ojos, vio de que estaba en el mismo cuarto de Vegas. Pig al verlo a Vegas le dijo, déjame ir Vegas, déjame ir. La voz de Pig era muy ronca, entonces Vegas le dijo, Pig no seas terco y soberbio. Pig le dijo, yo te odio Vegas, te odio. Y Vegas le respondió, no espero que me ames. Entonces para Pig todo esto era un infierno. Entonces Vegas se acerca a Pig y se sienta al borde de la cama. Pig al ver esto trata de alejarse de él, pero no podía ir muy lejos ya que sus dos manos estaban atadas con un cinturón en la cabecera de la cama. Vegas le dice, ¿cómo crees que se sienta aquí al saber que yo tengo a su guardaespaldas más confiado? Y Pig le dice, eres un cobarde, cobarde, ¿qué me has dicho? le dice Vegas, dije de que eras un cobarde. Realmente Pig al decir estas palabras, sus ojos se pusieron feroces, pero muy dentro de su corazón le tenía mucho miedo a Vegas. Vegas alzó la mano y le iba a tirar una bofetada a Pig. Y Pig le dijo, vamos, hazlo, pisoteame, quítame la vida. Tú solamente eres un perdedor, una persona a la cual solo apuñala por la espalda. Te engañas a ti mismo Vegas, en realidad te crees superior. ¿Crees de que lo que me haces puede causar algún daño en el señorito King? Estás muy equivocado, no creo que esto tenga mucho efecto en él. Eres un perdedor. En ese momento Vegas le dio una bofetada a Pig y le dijo, quieres que te quite la vida, ¿verdad? Y Pig le dijo, está bien, hazlo, hazlo, quítame la vida. Vegas estaba muy enojado y lo sujetó del cabello a Pig y le dijo, está bien, te quitaré la vida, pero esto será lentamente, te voy a torturar. En ese momento Vegas se quitó los pantalones y Pig le dijo, ¿qué vas a hacer? Déjame, déjame. Pig sintió un gran miedo en su corazón y las imágenes de esa noche empezaron a aparecer en su mente. Empezó a sentir un gran disgusto y jamás podría perdonar a esa persona por el resto de su vida. Vegas le dijo, bueno, tienes una buena boca y te gusta hablar de más, así que quiero saber qué tan buena es. Pig le dijo, suéltame, suéltame, no me hagas esto, si quieres pisoteame, maltrátame, pero no me hagas esto. Vegas le dijo, ah, tienes miedo. La gente como tú también tiene miedo, ¿dónde está toda esa valentía de hace un momento? Pig empezó a temblar y Vegas se puso encima de él, entonces lo amenazó y le dijo de que abriera la boca. Entonces Vegas introdujo su dragón en la boca de Pig. Pig, al terminar, Vegas le dijo a Pig de que se vaya a bañar y lo que hizo Pig fue irse a la ducha. Le puso una cadena en el brazo izquierdo. Pig, cuando pisó el suelo, sintió que sus piernas empezaban a temblar, se sentía muy débil. Y cuando caminó hacia la ducha, escuchó la risa de Vegas, quien este se estaba burlando de él. Pig, cuando ingresó a la ducha, se empezó a asobar todas las marcas las cuales él tenía en su cuerpo y empezó a pensar cómo podría salir de ese lugar, cómo podría escapar del cuarto de Vegas. Pig estaba sumergido en sus pensamientos y en ese momento vio de que una persona ingresaba, la cual era Vegas. Vegas le dijo, ni intentes quitarte la vida, no lo voy a permitir. Así seas un espíritu, te quedarás aquí conmigo. Vegas lo que hizo fue quitarse la ropa frente a Pig. Pig, al ver esto, se quedó sorprendido y le dijo, ¿qué estás haciendo? Vegas le contestó, bueno, tomaré una ducha. Espera que yo salga, le contestó Pig. Pero Vegas le contestó, entonces, ¿por qué no me bañas tú? Vegas se quitó la ropa y se metió a la ducha junto con Pig. Pig estaba tratando de empujar a Vegas, pero ya no tenía fuerzas, estaba demasiado exhausto. Vegas presionó su cuerpo con el de Pig y Pig sintió un gran miedo en su corazón. Él podía sentir de que Vegas se estaba aprovechando de él nuevamente en la ducha. Ambas piernas de Pig empezaron a temblar. Él se sentía muy débil. Ya no podía tolerar todo lo que estaba pasando, así que su cerebro se puso muy borroso y no recuerda nada más. Pig, cuando abrió los ojos, pudo despertar en su casa de campo junto con sus abuelos. Vio de que su abuela le acariciaba el rostro. Pig le dijo, abuela, estoy demasiado cansado, estoy exhausto, quiero estar en un lugar seguro. Entonces su abuela solamente lo miraba y lo seguía acariciando el rostro de su nieto. Pig se decía a sí mismo, toda mi vida he estado con mi abuelo y mi abuela, quienes me criaron bien. Mi madre me dejó a causa de una enfermedad y mi padre me abandonó porque se fue con otra mujer. Estoy cansado, abuela, esto le dijo Pig con una voz apagada y su abuela lo abrazó a su nieto. Después de ello, Pig abrió los ojos a la realidad y se dio cuenta de que estaba en una habitación vacía. También se dio cuenta de que no estaba en Vegas, pudo observar el reloj de la habitación y pudo ver de que las sábanas habían sido cambiadas, de que seguía teniendo esa misma cadena pesada en su brazo izquierdo. Pig, al darse cuenta de que estaba solo en la habitación, se levantó para buscar alguna púa filada o algo para poder liberarse de esas cadenas pesadas, pero no encontró nada. Además notó de que en el cuarto no estaban las sillas ni la mesa, tampoco había alguna lámpara, ni mucho menos un jarrón. Lo más seguro es de que Vegas haya ordenado de que sacaran todo eso, entonces no sabía qué hacer. Él notó de que había una comida en la habitación y lo que hizo fue comer y tomar su medicina. Se dijo a sí mismo, si yo me voy, ¿quién cuidará a mis abuelos? Debo vivir para cuidarlos a ellos. Y Pig empezó a comer la comida la cual le habían traído. Después de un momento, Pig escuchó unas voces, las cuales estas estaban discutiendo. Él pudo reconocer que la voz era de Kun Kang, el papá de Vegas. Él estaba discutiendo con su hijo. Pig se quedó muy asombrado ya que era la primera vez que oía de que ellos dos discutían. Ellos se veían muy felices cuando iban a la casa grande. Después de ello, pudo ver de que Vegas ingresó a su oficina y estaba demasiado enojado. Pig se asomó por la ventana y pudo ver de que Vegas destrozaba todo lo que encontraba en su camino. Tiró todas las cosas de su escritorio y después se estaba acercando a la habitación. Pig en ese momento no sabía qué hacer así que se escondió debajo de las sábanas. Pig pudo ver de que Vegas ingresó rápidamente, se cambió de ropa y se fue de la habitación. Cuando Vegas se fue, Pig pudo salir de su escondite y se sintió más tranquilo. Es que cuando Vegas está enojado, da mucho miedo. Y se dijo así mismo. Oh, no puede ser. Estoy muy cansado. Señor Kim, por favor, venga a ayudarme pronto. Ha pasado muchos días. Por favor, sáqueme de aquí. Pig en la habitación, ahí solo, seguía buscando algo para poder liberarse de las cadenas. Él estaba pensando tirarse por el balcón del cuarto de Vegas. Por ahí quería escapar, pero no podía ya que la cadena era muy corta y se lo impedía. No podía llegar hasta el balcón del cuarto de Vegas. Pig no se rindió y siguió buscando algunas cosas en su cuarto. Pero, en ese momento, se abrió la puerta de la habitación. Entonces, Pig corrió rápidamente y se escondió debajo de las sábanas, fingiendo estar dormido. Cuando Vegas ingresó, se cayó sobre la cama. Estaba completamente ebrio. Pig se levantó un poco y lo miró en silencio a Vegas. En ese momento, Vegas le dijo, ¿todavía no has dormido? Pig se asustó un poco y apoyó su cabeza junto a la cabecera de la cama. Entonces, Vegas le dijo, te doy mucho miedo, ¿verdad? Pig, al escuchar esto, solamente levantó sus rodillas y las abrazó con fuerza. Vegas le dijo, ¿tanto me odias? Y Pig le contestó, sí, te odio, te odio mucho. Y Vegas le dijo, debe ser así. Todo el mundo me odia. Incluso mi padre, quien debería amarme, aún así, él me odia. Desde niño, siempre me han castigado por lo que no he hecho. Siempre me han golpeado, me han humillado y siempre me han echado la culpa. Desde pequeño, siempre me han comparado con King. He descubierto de que no soy un buen tipo. La familia principal siempre será primero, mientras que yo solamente seré parte de la familia secundaria. Solo soy el hijo de la segunda familia. ¿Y qué culpa tengo? ¿Por qué nací como un hijo de la segunda familia? Esto lo repetía Vegas una y otra vez. Pig, al escuchar esto, puede entender un poco la historia de Vegas. Vegas también dijo que su padre lo despreciaba, que cuando se enteró que a él le gustaban los chicos, lo empezó a ver como un bicho raro. Vegas decía una y otra vez, no me gustan las mujeres, las odio. Solamente quieren el dinero. Solamente quieren conseguir eso. Por culpa de ellas, mi madre sufrió mucho. Las odio, las odio, las odio tanto, así como a la primera familia, quienes hicieron de que mi madre se quitara la vida. Pig, al escuchar esto, le dijo, ¿Qué hizo la primera familia? Vegas le contestó, Ellos acorralaron a mi madre. Mi madre era contadora y administraba la contabilidad de la empresa. Entonces la acusaron de corromper los ingresos de la empresa. Y por ese motivo, mi madre se quitó la vida. Pig, al escuchar esto, le contestó, Bueno, tienes que separar las cosas. Eso fue un asunto de adultos y fue hace mucho tiempo. Vegas, al escuchar esta respuesta, lo mira y le dice, ¿Eres tan leal a la familia principal? ¿O acaso eres esposa de King? Pig no contestó y Vegas seguía hablando, diciendo que no importa cuánto haga o cuánto le intente. A nadie le importa. Mira a Porsche, todavía no me ama. No importa lo bien que haga, ya que al final Porsche eligió a King. Pig, al escuchar esto, le dijo, Si tú no quieres que otras personas te comparen con el señor King, ¿Por qué tú te comparas? ¿Por qué te comparas con el señor King? Vegas, al escuchar esto, se rió, se levantó y se acercó a Pig. Pig tenía mucho miedo ya que no sabía qué era lo que iba a hacer Vegas. En ese momento, Pig le dijo, Vegas le dijo, tú también eres lindo. Pig lo empujó a Vegas, quien este cayó sobre la cama. Cuando Vegas cayó sobre la cama, ya no contestaba ni tampoco respondía. Entonces Pig quería agarrar una almohada y ponerla sobre la cabeza de Vegas, pero cambió de opinión y lo que hizo fue buscar los bolsillos de Vegas a ver si encontraba un teléfono para pedir ayuda, pero no encontró absolutamente nada. Pig le dijo, personas como tú están enfermas, te falta amor y con sus dos pies empujó a Vegas hacia el suelo. Pig estaba feliz ya que de esta forma, aunque sea, se podía vengar un poco. Entonces se tapó con las sábanas y se fue a dormir. En cuanto terminamos el video, en el próximo les voy a contar qué es lo que pasa más adelante y qué es lo que hace Vegas al darse cuenta de que había dormido en el suelo. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir y no se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye, cuídense mucho.